Especial 26M, Huelga General en Paraguay, aquí en RTV. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera. Especial 26M, Huelga General en Paraguay. De un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzará. Dirá canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Especial 26M, Huelga General en Paraguay, aquí en RTV.